Porque ya llegó el momento, el día de hoy que estamos celebrando nuestro Día de Reyes, vamos a invitar a nuestras, a nuestros invitados. Ah, sí, todas las personas, todas las personas que nos han colaborado durante el 2017 y que seguirán colaborando con nosotros en el 2018, estarán aquí, sentados en esta mesa, disfrutando de una deliciosa rosca de reyes. Así es, y vamos a comenzar entonces con una de nuestras mejores amigas, una persona que es una de las mejores también, coaching, terapistas, familiar. Por favor, damos la bienvenida a Karina de Cucalén. ¡Miria, por favor, Karin! Qué gusto tenerte nuevamente aquí, ¿eh? ¡Qué hermosa! Hoy estás invitada, no vienes a hablar. Sí. Por favor, ubícate aquí. Gracias, Karin. Alguien que también nos acompaña siempre y sobre todo en época navideña, pero es amiga de todos los días, ¿ah? Ella es... ¡Verónica Pizón! ¡Venga! ¡Qué gusto a mi pata, linda! A ver, Viverito, ¿cómo estás, mi amor? Bienvenida, como siempre, es un gusto tenerte, ¿ah? Estar en casa ya no es casualidad. Así es. Me encanta estar en casa. Por favor, tómate, tome asiento. Doctor de nuestra casa y siempre está pendiente de nuestra visión. Así que, por favor, el doctor Carlos Aquilera. Él también parte de nuestra familia. Bienvenida, querido doctor. Hola, bienvenida, como el bello. Por favor, no me siento. Alguien que nos pone a bailar todos los días, todas las semanas. Agradecele, agradecele, porque sé que te tiene con ese cuerpo. Efectivamente. Bienvenida, Abel de los Líderes. Sí, querido. Abelito, oiga, más adelante vamos a bailar, pero todos, todos vamos a bailar contigo. Algún día llegaremos a tener ese cuerpo como el tuyo. Así, ojalá que si Dios me quiera, me apoye. Pero también, un gran profesional, sobre todo del look. Mira, es el que se encarga de que don Azari siempre salga guapa. Así es. Y los mejores, los mejores tips de peinados y de maquillaje. Por favor, el señor Mike Restrepo. Abelito de la casa. Venga, por favor, Mike. ¿Qué? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muy bien, hermano. Por favor, tome asiento de aquí. El día de hoy ustedes son nuestros, nuestros invitados de luego. Y hola, ¿por qué los invitamos? Porque el día de rey, el arroz que rey se comparte con familia y con amigos. Amigos de verdad. Y ustedes son parte de nuestra familia. Así que queremos agradecerle por todos esos días que nos han acompañado, por todos esos consejos que siempre le han servido, tanto a nuestras socias y socios, como a nosotros mismos. Así que, el día de hoy, nosotros vamos a servirlos a ustedes. ¡Ajá! ¡Ajá! Vente también para que disfruten con nosotros el día de hoy. Bueno, la fiesta del arroz que en realidad se brinda con un chocolate caliente, en familia. Y ustedes, como decía Marcelo, ya son parte prácticamente de la familia, nos han escuchado como nos burlamos entre unos y otros. Y eso ya quiere decir que han pasado la prueba de fuego. Así es. A Karina solo le falta hacernos coaching, pero nosotros no. Y eso que con Karina nos controlamos un poco más. Porque de verdad intentamos no ser tan nocivos que nosotros. ¡Ajá! 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 Ok. Karina, hola Brasilias, por favor. Queremos escuchar. Yo estoy muy feliz de estar aquí reunidos con todos ustedes. Para mí es un honor poder compartir este momento. Me siento muy bendecida de este agradecimiento. Y que Dios les multiplique todo lo bueno que están haciendo por la comunidad, por la ciudad, por el país. Especialmente por las familias que a través de los consejos del día a día aprenden a hacer cada día mejor. ¡Ajá! ¡Muchas gracias a Angelito! Por favor. Muchísimas gracias de antemano. De verdad, cada vez que vengo la verdad la paso súper bien. Aparte de venir a decorar, no es un trabajo, realmente no es un trabajo. Los quiero muchísimo. Gracias por hacerme sentir parte de la casa, como siempre lo han hecho. Y que un lujo, en realidad un lujo compartir con este, imagínate, este ramillete de profesionales. Gracias. Doctor. Bueno, buenos días. Y sí, me acojo a las palabras de las anteriores compañeras. Definitivamente es un gusto compartir aquí día a día. Es un antidesestresante. Antidesestresante. Esto ayuda a que amanezcamos bien todo el tiempo, madruguemos. Y que sobre todo, bueno, en este momento compartamos. Y siempre es un momento de pedir por los demás. Siempre. Siempre es un momento para pedir por los demás. Y gracias por la invitación. Gracias, mi doctor. ¿Me querés ir a ver? Bueno, muchísimas gracias de verdad a la producción por esta invitación. ¡Oiga! Yo como siempre, cuando siempre vengo acá, yo agradezco que ustedes son la mejor terapia mañanera. Nosotros, bueno, en mi parte, con lo que yo siempre me gusta hacer, bailar. Bailando con ustedes, bailando con todas las amitas de casa ahí que están presentes, que siempre me ven, todos los días que me invitan. Y bueno, deseándoles lo mejor, lo mejor en este 2018. Muchísimas gracias por hacernos parte de su familia y que Dios les colme de bendiciones siempre. Muchas gracias, Mike. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es una gran bendición, de verdad, que siempre me están invitando a estos tipos de segmentos. Y de verdad que siento muy agradecido, muy agradecido con ustedes. Espero, pues, que esto sea una bendición para todos. Es la primera vez que paso en familia compartiendo una rosca de reyes. Y entonces, para mí es algo increíble, de verdad. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Muchísimas gracias, Mike. Entonces, estamos listos. Bueno, hablando de la rosca de reyes, es una tradición. En muchos lugares sí varía un poco, pero la rosca es lo que se mantiene. Y los reyes, que son las figuras más importantes, precisamente llegan a conocer al niño de Dios. Pero hay templos donde se han hecho precisamente para los reyes magos y para venerarlos. Véanlo en Dale Like. A ver. Y Compártelo. ¡Adiós!